Bueno, me da muchísimo gusto ver a Chapo de Sinaloa, bienvenido, muchas gracias porque hace mucho que no lo veíamos en medios, claro, se vino la pandemia y ahorita nos va a contar qué es lo que ha hecho durante la pandemia, pero de verdad me da mucho gusto verlo, un personaje muy importante en el regional mexicano. Muchas gracias, muchas gracias, hombre, es un honor saludarles a través de esta nueva modalidad, o sea, ya no tienen que viajar a estar tocando la puerta y bueno, esta es una experiencia muy bonita, pero nada, emocionado, promocionando mi nueva música, loco, ya está en todas las plataformas digitales, muy feliz, contento, iniciando este año con mucho gusto. Este 2022 que yo creo, usted dígame, yo creo que es un año bien importante para nuestra música, porque se han venido dando cosas muy buenas, hay muchos números muy importantes, porque ahora lo que rige son los números, digo, siempre ha sido así, pero hoy se pueden palpar en redes sociales, en plataformas, se puede saber qué es lo que le gusta a la gente inmediatamente. Entonces, entonces, todo ha cambiado, como bien decía usted, ya no estamos platicando, que eso es padrísimo, ¿no?, platicar al lado de la persona, pero así acortamos distancias y podemos estar de manera inmediata. Entonces, yo creo que este 2022, Chapo, creo que será bien importante para nuestra música. Pues bueno, yo creo que siempre ha sido importante para la música, pues nada más que los años pasados, estos dos años anteriores, pues no hubo mucho ritmo de operaciones como artistas, pero no sé si te refieras a que... Y estamos avanzando, porque digo, hubo un momento, hay que aceptarlo, en que la música urbana era todo lo que se escuchaba, ¿no? Entonces, sí como que se sintió un poquito un bajón en el regional mexicano, no, un bajón, sí, no, me refiero a que estaba muy fuerte la música urbana, y hoy en día creo que estamos retomando la fuerza que ya veníamos trayendo hace años, ¿no? Pues, vuelvo a repetirte, ¿no? Yo en este momento, yo nunca me pongo a observar qué está pasando alrededor, qué está pasando con la música urbana, con los corridos pesados, etcétera, etcétera. O sea, yo hice mi pausa en cuestión de promocionar cierta música, bueno, mis temas, y decidí que hoy es el momento de retomar mi carrera a un nivel intenso, como pasó hace una década ya. Entonces, este... Pero a mí no me retiene quién está al lado, quién está funcionando, quién no está funcionando, eso para mí no me importa. Yo tengo mi línea muy clara, tengo mi enfoque muy claro, no me gusta caer en las propuestas que llegan de repente, oleadas musicales, yo voy por mi camino siempre. Entonces, no sé, yo estoy muy optimista haciendo mi promoción en este momento. ¿Y a qué se debió esa pausa? Esa pausa se dedicó a crear, según lo que sé, se dedicó a hacer muchísimas cosas de música. ¿A qué se debió el hacer una pausa de promoción? Bueno, o sea, hubo una etapa donde cuando pasó lo de la transición esta del disco, de los CDs a lo digital, no sé si te pudiste haber dado cuenta, las compañías disqueras andaban en la... o sea, en total imbo, o sea, estaban en la tonta, ¿no? Sí. Incluyendo todos los artistas, los que estábamos acostumbrados a que la compañía nos hacía todo. Todo. Entonces, viviendo esa transición, yo estaba en la... de repente me sentía decepcionado grabar y tener mi música en la computadora. Y era frustrante para mí decir, ¿cuándo voy a ver el final del retomar nuevamente la música? Entonces, me costó trabajo adaptarme, que redes sociales, que este tipo de entrevistas, pero finalmente a través del equipo me he ido enganchando y creo que es una experiencia maravillosa. Después de que yo miré venir los discos, CDs y ahora esta etapa digital, creo que es una experiencia espectacularmente maravillosa que Dios me regala, de poder experimentarla. Entonces, aquí estamos de nuevo, ya con una clara idea de cómo funcionan las cosas. Exacto, ¿cómo funcionan? Porque además, bueno, con una clara idea de cómo funcionan y además con una historia muy importante. Vemos detrás de usted, pues, sus Grammys, sus premios nuestros, o sea, todo lo que se ha ganado. Y yo creo que todo esto hace que un artista siempre esté vigente, ¿no? A pesar de que se vaya a lo mejor unos años o se retire un poco o se retire a escribir, siempre eso que está ahí atrás, eso nadie se lo quita. Bueno, es una manera de, hay una teoría o muchos recomiendan, no, para atrás ni para coger impulso. Entonces, de repente tienen razón, pero yo también tengo mi sistema de voltear hacia atrás, aquí, aquí, atrás, y tener mis reconocimientos que he tenido a través de los años, pues me hace coger ese impulso nuevamente. Digo, quiero volver a estar en los primeros lugares de popularidad, quiero seguir haciendo los conciertos, que nunca he parado de hacer conciertos, desde siempre, ¿no? Eso está recorriendo México, Estados Unidos, Centroamérica. Entonces, yo creo que es una manera de retroalimentar con los recuerdos, pero no son recuerdos nada más imaginarios, sino recuerdos reales que viví en... Son logros, y son logros, ¿no? A final de cuentas. Exacto. Que eso es bien importante. Y bueno, cuéntame un poquito de Loco, de Loco, ¿qué le llevó a escribir este tema? ¿Qué le inspiró? Mira, he escrito, obviamente, encerrado en 2020 y parte del 21, te podrás imaginar. Tenía todo el tiempo del mundo para inspirarme, para pensar, para reflexionar, para imaginarme cosas, para prepararme. Y ahí nació este tema, dentro de muchos que escribí, y que ya están grabados, y que estoy esperando nada más que vengamos en secuencia a la promoción. Primero, elegimos este tema que se llama Loco, que trata de... No es de lo que era de estar encerrado, sino que de un amor que se va porque el tipo le hace daño. Y bueno, está reconociendo que la afectó, que no fue nada agradable, y le está diciendo que la disculpe, que la perdone. Ya tendrá la gente la oportunidad de escucharla, que ese es el propósito. Sí. Ojalá que se identifiquen, y que les guste más que nada, ¿no? Porque siempre vivimos, lamentablemente, el desamor. Pero las canciones, hay que utilizarlas positivamente. Bueno, yo creo que este tema, qué bueno que dijo esto, porque yo creo que siempre, siempre, aunque haya corridos tumbados, o tirados, o los que sean, siempre el amor, se va a tener que hablar del amor y del desamor. Y yo creo que eso está muy bonito, porque eso quiere decir que seguimos sintiendo, que seguimos relacionándonos como humanos, no como máquinas. Y yo creo que esos temas, el amor y el desamor, son bien importantes. Bueno, la palabra amor, y mientras que exista la humanidad, eso nunca, pero nunca va a dejar de existir. Las olas musicales, con propuestas como, en alguna etapa, todo mundo cortando cabezas, y no sé qué, con los corridos. A mí me encantaba, me encantan los corridos, interpretar corridos. Pero yo nunca, y toda la gente me decía, graba corridos como lo que... Por supuesto que no, o sea... No me gusta engancharme con esas olas, con esas corrientes musicales. Y yo me mantuve firme, con mi línea, como vuelvo a repetirte. Entonces, el amor siempre va a existir, porque las mujeres siempre van a existir, y nosotros, los hombres, siempre vamos a estar viviendo las mujeres. Yo creo mucho en la mujer, creo en el amor. Y yo creo que hay, pues, mucho para escribir, mientras que existan mujeres, imagínate. Claro, claro. Y bueno, también se ha dado mucho, precisamente con la pandemia, y con estas nuevas formas de hacer música, se dio mucho la situación de hacer colaboraciones. ¿A usted le gustaría hacer alguna colaboración en este momento, o más adelante, este año? Pues mira, o sea, alrededor mío siempre, siempre hay un equipo, y todos los artistas, compañías disqueras, siempre tienden, vamos a lo mismo, a hacer exactamente lo que a otros les funcionó. Sí. Y por ahí se dejan ir como vacas todos, ¿no? Entonces, yo en mi caso, yo creo más en las cosas originales. Me gustan los retos, escribir un tema nuevo, irme por ahí, y luchar por ese sistema que he manejado. Pero, pero sí, me tocan ese tema todos los días. Me dicen, oye, señor, ¿por qué no hace una colaboración con Julano? Porque Julano le pegó, espérame, pues, si le pegó, bendito Dios, ¿no? Que le vaya bien. Aunque, sin embargo, para aclarar eso, casi, casi me convencen, porque la sugerencia es que grabe todos mis éxitos con compañeros artistas, e hice una prueba, hice un tocar base con algunos compañeros artistas sinaloenses, no voy a mencionar nombres porque es un proyecto. Ok, ok. Que de repente grabar mis éxitos, igual y lo contemplo, ¿no? Claro, eso sería maravilloso. Lo que yo le decía, eso que está ahí atrás, ese legado, ese legado ha sido también influencia de muchos artistas nuevos. Entonces, yo creo que sería para ellos, digo, como usted decía, ya a lo mejor ya experimentó, ya grabó, ya tiene algunas cosas adelantadas. Yo creo que para las nuevas generaciones sería muy padre el conocer la música del Chapo de Sinaloa, ¿no? Claro, claro. O sea, estoy, como repito, evaluando esa posibilidad. ¡Hágalo! Ya no lo piense. Gracias por la sugerencia. Ahora hay que ir a tocar... Soy poco sociable y poco será el que me pueda acercar o encontrarme con los compañeros artistas, pero sí, tuve la oportunidad de hablar con dos, tres muchachos talentosos, grandes artistas, y están como con la disponibilidad. Y me sorprendió, ¿no? Porque dice, por supuesto, cuente conmigo, trabajémoslo y vamos adelante. Yo participo. Y dices, qué padre que los artistas me tengan en un concepto donde pueda ser posible hacer ese acercamiento. Y creo que sería una buena experiencia. Así es. Hablaba usted de que ha estado durante la pandemia, hizo muchas canciones. ¿Ya hay algunas que le vaya a dar a otros artistas como compositor? Bueno, para mí, en realidad, a mí se me dificulta demasiado. Una, porque jamás ofrecería yo una canción que me la grabara. Eso. Ajá. Solo que alguien se la pide. No está en mi comportamiento. Este, número dos, pues tampoco nunca estoy socialmente en los eventos o conviviendo con los artistas. Entonces, difícilmente va a suceder eso. Pero tengo mi música al aire, la grabo, y a mí me encantan mis canciones, mis temas. Tengo mi forma de expresarme. Sí. Hay muchos compositores que se expresan a su manera. Yo, en mi caso, tengo mi propia forma de enamorar o expresarme. Entonces, este, igual, si a alguien le interesa algún tema, pues yo encantado de participar, ¿no? Toda mi música la produzco, este, pero hasta hoy no he enfresido temas ni los voy a hacer. No, pero a lo mejor si alguien se acerca y le pide un tema, ¿usted le puede dar un tema? Por supuesto. Yo tengo mucha música nueva, temas que tengo escritos, y yo encantado de participar. Ya llámese propuestas nuevas, jóvenes que quieran. Yo encantado de ayudarles. Sería un placer. Ahora, me imagino que con el lanzamiento de Loco, con el lanzamiento de más sencillos, porque lo que decíamos al principio, ahora los tiempos nos obligan a que a lo mejor un sencillo, si funciona, qué padre, pero de todos modos hay que estar continuamente sacando contenido. Esto, ¿qué va a seguir después de Loco? ¿Va a seguir sacando los sencillos? ¿Ya viene la gira? ¿Qué es lo que viene para este 2022, para el Chapo de Sinaloa? Bueno, hay muchos proyectos, mucho trabajo que hacer. Es la promoción de este tema, y subsecuentemente, pues ya estoy preparado con decenas de canciones grabadas, y las que vienen. Obviamente, no paro de inspirarme. Pero además, lo que es la gira de música, de presentaciones en México y Estados Unidos, pues nunca he parado, como dije hace un rato, y voy a seguir con las presentaciones, con excepción del año pasado. Sí, que no se pudo, exacto. Pero, pues ya estoy programado, el sábado 19, voy a estar abriendo lo que es el carnaval en Autlán, en Navarro, Jalisco. Es un carnaval que siempre había querido estar, ya me había presentado hace varios años, pero estoy muy motivado, invitando también a todos mis fans, que me acompañen ese día. También voy a estar en Tepic, Nayarit, en marzo 19, también creo. Entonces, a Michoacán, vengo a Texas, o sea, bastantes compromisos que hay que cumplir. Pues muchísimas gracias por su tiempo, gracias. Qué bueno verlo de regreso en los medios, y qué bueno que el loco sea un gran éxito, Chapo de Sinaloa. Ojalá, ojalá a la gente le guste, que siempre ese es el propósito, así es que gracias por tu tiempo, te ves espectacular, y enhorabuena, muchas gracias. Gracias, un beso, hasta luego. Gracias. Adiós.